Por la gracia de Dios presentamos el Ministerio de Alabanza y Adoración y Predicación Los Mensajeros de Cristo Desde la provincia de Pachitea Bueno, con Perú Aleluya Y así queremos saludar a todos los mensajeros que llevan la palabra del Señor por todo el mundo Vamos a la vela iglesia de Dios que suenen las palmas Solo para Cristo que vive, manos arriba Todos con las palmas arriba, saltan y dozando, saltan y dozando Ya vienen los mensajeros trayendo buenas noticias Ya vienen los mensajeros trayendo buenas noticias Misajes del Evangelio, Palabra de Jesucristo Misajes del Evangelio, Palabra de Jesucristo Como tal que el querido que canta sobre una rama Como tal que el querido que canta sobre una rama Así yo paso mi vida cantando a mi Señor Así yo paso mi vida cantando a mi Jesús Y así saludamos Y así saludamos A mi hermano Samuelito Vamos con gozo Eso, eso Que vive, que vive Que vive, que vive Que vive Que a su nombre Gloria a Dios Que a su nombre Gloria a Dios Vamos todos mis hermanos Por la provincia de Pachetea Sigamos predicando el Señor Venga muy pronto hermanos Muy pronto a lavar Venga muy pronto hermanos Muy pronto a lavar Y Cristo ya se acerca El año de jubilón Y Cristo ya se acerca El año de jubilón Poca a poquito Te vas entrando Hacia la puerta de la iglesia Cuando tú pasas allá adentro Ahí está mi salvador Gloria a Dios Poca a poquito Te vas entrando Hacia la puerta de la iglesia Cuando tú pasas allá adentro Ahí está mi salvador Con este alabanza Lo saludamos A mi hermano Pedro León Siga predicando el Evangelio Vamos con gozo Aleluya Alábale 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 Cuando tú pasas allá adentro Ahí está mi salvador Poca a poquito Te vas entrando Hacia la puerta de la iglesia Cuando tú pasas allá adentro Ahí está mi salvador Manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Solo para Cristo que vive A Cristo que vive Todos lo decimos Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive En tu corazón Y en mi corazón En tu corazón Y en mi corazón Cristo vive Cristo vive Gloria a Dios Vamos mis hermanos Familia Atanasio Tolentino Sigamos cantando al Señor Gracias